La Comisión para la Conmemoración del 30º Aniversario de la Democracia, creada por ley el 17 de mayo del 2013, fue la encargada de organizar los festejos en distintas localidades de la provincia. El 31 de agosto en Río Colorado, el 14 de septiembre en Ingeniero Jacobacci, el 9 de noviembre en Bariloche. Y como cierre de estas celebraciones, el 7 de diciembre, vamos a festejar la democracia en Vierdola, con la presencia de diversos músicos provinciales y la participación especial de Lisandro Aristimundi. Comisión para la Conmemoración del 30º Aniversario de la Democracia.